Ven mujer, ven mujer, acércate otra vez, es tu vida, una noche más si me quieres ver a tu piel, en el suelo me vea, es la cárcel de tu piel, voy a congelar, ya no quiero compensar, ni siquiera compensar, mami yo te mico todo, de forma de vida, ven aprovechando por tu vida, no quiero dar a todo, disimulé tanto, mami si tu sientes lo mismo que yo, aprovechando por tu vida, no quiero dar a todo, disimulé tanto, mami si tu sientes lo mismo que yo, Háblame claro, crees que yo te pille, que te guay y que te cepille, que te maltrate y que te arrodille, nena, sé que te gusta la cantera, tu eres sicaria, a ver tu vea, si tu esperas por la bichadera, tu vea, va un rato pa' que tú se freas. Ven, véngate a mi cuerpo, báilalo lento, y sin duda el momento, aprovecha que estoy suelto, me vuelve el otro a tu cuerpo. Ven, aprovechando por tu vida, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya Papi Chito Chito es lo mismo que yo Aprovechando por tu vida Vamos a quedarnos solos Papi Chito Chito es lo mismo que yo Estos son los campupos Grigoy Baby Rastas Illegal Life Records Tasmania Miller Music El alma de la exclusión masiva Elio Elio Chava